YASEMIN TIENE UN HIJO, ECHEF. MI MADRE OBTUVO INFORMACIÓN DE SU FAMILIA. Y ESTÁ CLARO QUE COMO ELA MISMA NO PUDO HACERLO, MANDÓ A UNO DE USTEDES. ¿TÚ SABES ALGO SOBRE ESO? ¿O ESCUCHASTE ALGO? ECHEF, TE ESTOY PREGUNTANDO, ¿QUIEN SIGUIÓ A YASEMIN? ¿QUIEN LO HIZO? SU MADRE ME OBLIGÓ, JEFE, PARA SU FAVOR. DETENTE AHORA MISMO. DETENTE. BÁJATE. MISMO. 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 Señor Zavash. Mírame la cara. Tuviste el coraje para hacerme eso. Eras el hombre en quien yo más confiaba. Y me traicionaste. No quiero volver a verte. No quiero volver a verte. No quiero volver a verte. Gracias por ver el video